Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a decir cómo podéis hacer mailing masivo sin pagar ni un centavo, sin tener dominio propio, sin tener ni siquiera un correo propio. Es muy fácil, lo podéis hacer repetidas veces, aunque no el mismo día lo podéis hacer repetidas veces, os voy a dar al final un pequeño hack con el que podéis enviar miles de correos el mismo día sin pagar ni un centavo para que podáis aprovechar al máximo vuestras ofertas de afiliado o de CPA. Atentos, público anglo, esto no es para público hispano, solo público anglo. Te voy a dar todo detallado, el paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de enviar mailing masivo sin pagar ni un centavo, sin tener dominio, sin tener un hosting, sin tener siquiera un correo propio. Vamos a ello. Lo primero, evidentemente, es tener una oferta. Sin una oferta, de nada te sirve tener mailing. Así que me voy a ir yo a Warrior Plus, porque este tipo de personas en este tipo de mailing son cazadores de objetos brillantes. Entonces, uno de los mejores sitios que hay para objetos brillantes es Warrior Plus. Vamos allí. Este es mi cuenta de Warrior Plus. Tú puedes hacerte una cuenta muy fácil, muy sencillito. No te piden entrevista telefónica, no te piden pruebas de pago, no te piden nada. Tu correo lo verificas y se acabó. Mira, este es el Marketplace y aquí hay un montón de productos. En otro video mío, te lo voy a dejar por aquí arriba, ya te he explicado cómo trabaja Warrior Plus y cómo seleccionar un buen producto. Para este video, como quiero que sea cortito, voy a mirar los que están en el primer lugar. Si te fijas, está Secret Email System, Propel Stocks, Glitchet, Apolo 22, Atonish, Jayani Book Kid, Shorts, Traffic Shark, hay un montón. Todos son muy clickbait, todos son objetos brillantes y todos se venden bien. Todos se venden bien. Ventas, 15.000 ventas. Este no empieza porque está en lanzamiento. Más de 2.000 ventas, más de 1.000, más de 1.000, más de 3.000, más de 1.000, más de 1.000, más de 3.000, 3.000, 1.000, 1.000. Esta es de menos, 500, 2.000, 1.000. Esta tiene poquitas. Pero lo que yo quiero que veas es que se vende. Se vende un montón. ¿Qué otra cosa tienes que mirar? El Refown Rate. ¿Lo devuelve la gente? ¿Sí o no? Aquí no, porque es lanzamiento. 1% súper asequible. No lo devuelven, no lo devuelven. Muy poquito. Aquí empiezan a devolver un poco más. Poquito, poquito. Bueno, ahí ya me lo pensaría. Este no lo haría porque 9% es muy alto. 3 está bien, 1 está bien, 0 está genial, 6 no. Más de 5 yo no los hago. Menos está bien, 3, 0, 2, 4, 0, 6 no. Este sí, 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 sí. Como ves es tan genial. Y una ventaja que tiene Warrior Plus es que todos, 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 todos tienen upsells. Entonces vamos a lo seguro. Fíjate cuánto es el amor que le tienen, el corazoncito en Warrior Plus. Es como la gravedad en ClickBank o la temperatura en Hotmart. Entonces aquí ves que están súper altas. Están muy, muy bien. Yo voy a pedir uno para promover. Este aunque tiene 6, yo lo tengo. Es un producto muy bueno, pero sobre todo se vende bien. Así que lo voy a pedir, le voy a dar a Request. No me lo van a dar ahora. Y para este, para el ejemplo, voy a pedir otra cosa. Ves aquí está Request Approval. Le voy a dar a Request y siempre le voy a poner, hey, I love to promote your amazing product to my community. Eso es todo. No tienes que poner nada más. Thank you in advance. Y eso es todo. Simplemente le damos a Request. Y ya no la aprobarán o no, porque también pueden no aprobárnosla. Y ya está, me notificarán por email. Para este ejemplo, para este vídeo, voy a hacer una oferta que ya tengo aprobada. Esto lo voy a cerrar. Mira, aquí me aparece que está hasta pendiente porque no la acabo de enviar también porque me gustaría promoverlo. Y voy a buscar una que ya tenga. Para eso me voy aquí a Afiliados y me voy a Ofertas. Y ya me aparecerán las que tengo aprobadas. Y aprobadas para promover, ay, mira, me la acaban de aprobar, Secret Email. Este ya lo puedo trabajar. Y esta, Propel Stocks, que es para lanzamiento, esta es la que voy a promocionar. Donde dice Get Links, Get Links, es que ya me lo han aprobado. Ya puedo trabajarlo. A ver si me dice Request, pues es que no. Así que voy a ir a esta, Get Links. Voy a copiar el enlace, copiar, le voy a guardar. Y voy a ver si tienen correos. ¿Cómo lo veo? Pues le doy con el botón derecho, le voy a decir que me lo abran en la nueva pestaña. Y aquí está la página de Afiliados. Está el Sales Page y está el GbPage. Voy a ver al Sales Page. Aunque ya sabes, en Warrior Plus no te tienes que preocupar por las Landings. Porque son súper vendedoras. Mira, unos colores, unos llamados a la acción. Consigue acceso ilimitado y sin restricciones a la más grande base de datos en la nube de 50 millones de imágenes, stocks, vídeos, gifs, memes, audio tracks, de todo. Fíjate aquí, 500 millones tienen un cupón de descuento, pero todavía no está. Si te fijas, está hasta dentro de 52 minutos. No le queda nada. Así que voy a empezar a trabajar ya para que mi oferta se lance. Y quede ya ahora mismo mi cookie. Y si vuelven a verla, pues que ya esté mi cookie bien puesta. Bueno, voy a ir al GbPage. Esta es la página del afiliado. Viene el Funnel. Fíjate el Funnel. El Frontend, baratísima. 16. Y aunque apliquen el cupón de 5 dólares, quedan 11 o 12. Y yo me voy a ganar. Vamos a ver cuánto paga en el embudo. Productos. Aquí está. Mira. 50% de comisión en el Frontend. 75% en el Early Bear Package. 50% en todo lo demás. Pero el embudo es enorme. Es enorme. Yo puedo ganarme un montón de dinero. Porque el embudo es súper grande. Súper largo. Vale. Pues entonces esta me ha convencido. Y dentro del GbPage te presentan todo el producto. Me voy a ir hasta el final, hacia donde están los... Tiene un contest de 3.000 dólares. El primer premio es de 2.000, pero hay que vender mucho. Así que a este concurso no voy a entrar. Porque simplemente te voy a decir cómo se hace. Mira. High Converting Email Sweeps. Y aquí tenemos todos los emails. Estas son solo Subject Lines. Solamente asuntos. The Shocker Stock and Envato Killer. Are you still paying for Shooker Stocks? Why? Este es muy bueno. Are you still paying for Royalty Free Stocks? Why? Live Time Deal. 25 millones. En fin. Un montón de Subjects que son bastante interesantes. Entonces, fíjate este que dice, you can get sued for this simple mistake. Te pueden demandar por este pequeño error. Marketers. Te pueden demandar en cualquier momento. Esta es Scarcity. Hay un montón de Subjects que tú puedes utilizar. ¿Conforme a qué? Conforme a lo siguiente. Mira. Aquí te ponen los correos con los ángulos. Hay un montón de ángulos. Si tú quieres vender afiliados, tienes que irte a Warrior Plus y mirar cómo hacen el email. Porque es buenísimo. Email 1, 2, 3. Y te pone el ángulo normal. Es decir, el ángulo normal puede ir con estos Subject Lines. Este, 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 este. Estos están muy bien. Este, estos están muy bien. Vamos a ir hacia abajo. Hola. Si estás vendiendo cualquier cosa online. Blah, 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 blah. Hay un montón. Hay más ángulos. Low Street Angle. Este Low Street es el ángulo legal. Y es para los Subjects que hemos visto antes. Hola. Mira, esto es lo que nosotros hacemos. Vamos a Google. Cuando necesitamos una imagen, un vídeo. Pero, te pueden demandar por usarlas y hacerte pagar un fee. O sea, un dinero. No solamente las grandes empresas, las celebridades. Sino también los pequeños marketer, los bloggers, youtubers. Cualquiera te puede demandar. Mira, mira aquí abajo. Y aquí tienes que poner una imagen, la que tú quieras. Te sugieren esa imagen. En fin. Ya tú eliges lo que quieras. Pero, lo que yo quiero que te asegures es que la oferta que elijas tenga e-mails. Porque vamos a mandar e-mails. Entonces, necesitamos e-mails. Y para eso, vamos a usar una web que se llama List Joe. Te la voy a presentar. Esta es List Joe. List Joe.com. La versión 3. Viene en Members Login. Envía e-mails a 100 Home Based Business Owners. Ahora mismo. Puedes enviarle a mil personas que tienen negocios propios. Ahora mismo. En 5 minutos. Y en 5 minutos, la gente va a visitar tu website. Te das de alta. Pones tu e-mail y lo envías. Darse de alta es facilísimo. Le das a Send My Message to Your List Joe. Y rellenas esto. Tu nombre, el username, el password, el e-mail. Le das aquí. Y ya. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. Yo ya estoy de alta de alta. Te voy a mostrar mi dashboard. Es este. Entonces, tú te vienes aquí, a esta parte. ¿Ves? Aquí dice Betty. Esta soy yo. Y en esta parte, tú le dices Send Mail. Y dentro de Send Mail, Send Mail. Le damos clic a Send Mail. Te pone todo esto aquí. Y tú te vas hacia abajo. ¿Ves? Aquí te dice cuántos créditos te gustaría gastar. Como te dan mil. Actualmente tienes mil. Pues nosotros le decimos mil. Usamos los mil. Vamos a gastar todo. Lo cual quiere decir que nos lo van a enviar a mil personas. Tu mensaje llegará a mil personas. Entonces, aquí yo como ya he tenido Previous Ads, me dice que escoja una o que ponga la URL de mi anuncio. Bueno, pues aquí es donde yo me voy a Warrior Plus. ¿Ves? Entonces, como ya tenía mi enlace de afiliado, simplemente ya lo tenía copiado. Y si no, pues lo vuelvo a copiar. Link Settings. Lo vuelvo a copiar. Control C. Copy. Me voy a List Show. Lo pego sin acortar ni nada. Así. Y el Subject, pues me voy a todos los correos. Elijo el ángulo que yo quiera. Y el ángulo, como son para dueños de negocios, voy a usar el ángulo de Low Suite. Es decir, el de las demandas. Aquí. Te pueden demandar por este simple error. Lo copio. Me voy a List Show. Lo pego. Y además te dice que podemos personalizar con este First Name, con este token. Y aquí vamos a poner el texto. Me voy a los textos. Busco el ángulo de Low Suite. Que quedamos que estaba acá abajo. Low Suite. Y elijo el que yo quiera. Vamos a usar, por ejemplo, este. Y lo voy a copiar sin más. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Y voy a quitar por tu éxito. Y aquí el nombre. Vamos a poner el mío. Betty, por ejemplo. Y vamos a ver si tenemos algún enlace. Aquí. Get Properly Stock in a Low Blah Blah. Y tu enlace. Entonces aquí vamos a volver a poner el enlace. Lo podemos acortar con un acortador para que se vea bonito. Y no se vea simplemente Warrior Plus. Así que vamos a hacerlo. Yo voy a usar el mío. Yo tengo varios acortadores. Bueno, pues voy a usar este. Que me gusta bastante. Y le voy a dar a Create Link. Le voy a poner Control C. Me voy a mi acortador. Control V. Y aquí yo puedo modificarlo. Customize. Y vamos a ponerle ahí. Free Stocks. Con eso ya me vale. Me sirve. Y ya está. Le doy a guardar. Save. Ya lo tengo. Lo copio. Es este. ¿Veis? Lo copio. Copy. Me voy a mi lista. Y lo pego. Ahí está. Get yours. Aquí. Listo. Vamos a ver si tengo alguna cosa más que quitar o que poner. Vamos a ver. Aquí otro. Mira. Checkout. Cienseco. 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 Y aquí le volvemos a poner nuestro enlace. Una flechita para que se quede bonito. Así. Mira. Vamos a seguir viendo. Si tenemos otro sitio donde poner el enlace. Creo que no. Ya la tenemos. Ya está perfectamente lista. Y simplemente le damos Send Message. Sin más. Click. Y va a enviar nuestro mensaje. Ya lo he enviado. Gracias por enviar tu email y ser un miembro activo en la lista de Yo. Pero apostamos a que vas a tener montones de visitantes en los siguientes días. Ya está. Y dice. Ey. ¿Por qué no ayudas a compartir nuestra web? Y aquí ya está. Para que tú puedas compartir esta página o volver al área de miembros. Vamos a dar a Back. Pues ya está. Estamos aquí. Ya hemos acabado. Si yo quisiera enviar más. Fíjate que ya no me deja. Ya no me deja. Porque ya no tengo créditos gratuitos. Puedo comprar. No es muy barata esta lista. Pero oye. Es efectiva. Y te voy a dar ahora el pequeño truco que te estaba diciendo. Para que aproveches al máximo LizJoe.com Pero fíjate que aquí dice. Que múltiples cuentas gratuitas. No se permiten. Este hack. No te sugiero que lo hagas. Porque ya sabes que te pueden banear. Pero tú puedes hacer una cuenta. Con un correo temporal. ¿Ves? Por ejemplo. Si tú pones aquí. Email temporal. Te ponen. Temp mail. Correo temporal. Temp temporal email. Y tienes un montón de webs. Para hacer distintos correos temporales. Si tú te das de alta. Aquí con un correo. Y lo verificas. Te van a dar mil puntos. Es decir. Mil correos. Si te das de alta. Con otro correo. Y lo verificas. Te van a dar otros mil. Si lo das con otro. Y lo verificas. Te van a dar otros mil. Y así. Puedes mandar un día. Cinco o diez mil correos. Los que tú quieras. Siempre y cuando. Tome estos precauciones. Para que no. Te baneen las cuentas. En principio no debería. Porque no están revisando la IP. Simplemente revisan el correo. Y que lo verifiques. Pero ya. Eso. Lo dejo a tu elección. De momento. Has visto ya. Como Liz Joe. Puede enviar. Hasta mil correos. Sin ningún problema. Tú te puedes dar de alta. No te preocupes. Que abajo te voy a dejar. Todos los enlaces. Así te das de alta. Revisa. Qué tipo de ofertas. Puedes enviar. A este tipo. De listas. Porque no valen todas. High ticket. No puedes enviar. Algo de CPA. Se podría. Pero. Básicamente. Puedes enviar. Warrior Plus. Y Bissu. Ese tipo de ofertas. Mismo Clickbank. Que son muy atractivas. Que son muy llamativas. Y que la gente. Las mira siempre. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Esta forma. De enviar mail invasivo. Sin pagar. Ni un solo centavo. Sin tener nada de nada. La verdad es que. No necesitas nada. Pruébalo. Y verás. Como te convierte. Con las ofertas. Te envío un abrazo. Marketer. Te deseo que tengas un día genial. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.